Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Castro Mesa. Solo debemos sacrificarnos por los grandes ideales. Con este juicio del austríaco fundador del falsacionismo, Karl Popper, comprendamos y atesoremos la verdadera dimensión del sacrificio de Jesucristo por nuestra salvación. He aquí la iluminación sagrada. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sacrificio. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez, para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que confían en Él, y que con fe le esperan. Nuestra salvación es el fruto de un gran sacrificio, es más, del único y eterno sacrificio. Jesús amado, permite que cada hombre, cada mortal, escuche tu mensaje de perdón y vida eterna, por tu sacrificio glorioso. Y todos, caminemos agradecidos, camino a la vida eterna. Amén y Amén. Las cápsulas de fe, son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte, y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. Visita nuestra web, Fundación Huesleyana Norte.